Bienvenidos a Espacio Yoga Moreno. Vamos a aprender yoga en casa. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre una práctica milenaria que es muy beneficiosa para nuestro cuerpo y mente. El yoga. ¿Te gustaría aprender qué es el yoga y cómo puede ayudarte? Acompáñame. El yoga es una disciplina que se originó en la India hace muchos años y que nos ayuda a conectar nuestro cuerpo con nuestra mente a través de la respiración. ¿Qué significa la palabra yoga? Significa unión. El yoga es una forma de conectar nuestro cuerpo y nuestra mente para lograr la armonía física, mental y espiritual. Si nunca practicaste, no te preocupes. Hay diferentes niveles de yoga para distintos tipos de personas. Gracias amiguitos. Nos vemos en el próximo video para aprender más sobre el yoga.